Cicerone, es una presentación de Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Y Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. Y amigos, continuamos con más Cicerone. En este caso dejamos tierra firme para embarcarnos en lo que es la gran compañía de cruceros Costa. Costa Cruceros es de bandera italiana, pero que todos los años llega a Uruguay con sus buques, que la verdad lo tienen todo. Y vamos a embarcarnos en el Costa Fascinosa, un barco que ya conocemos y que todos los años tenemos dos productos bien temáticos y bien divertidos para disfrutar. Ya nuestros pasajeros frecuentes lo conocen, pero nosotros tenemos imágenes para compartir con ustedes. Les voy a aclarar igual, antes de irnos, que uno de ellos es a fin de año una vivencia realmente extraordinaria donde visitamos la ciudad de Río de Janeiro. Un fin de año muy, muy particular. Y para los que no pueden en ese momento, pero sí tienen enero libre, para el 19 de enero nos vamos junto al equipo del Cicerone Latin Music, al igual que el equipo de La Gozadera de Argentina, a disfrutar de una salida a mucho baile, mucho disfrute y mucha fiesta a bordo de las prestaciones de esta magnífica cadena de cruceros. Canta, 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 canta minha gente, deja dispeza pra la, canta forte, canta alto, que a vida vai melhora, que a vida vai melhora, que a vida vai melhora, que a vida vai melhora. La verdad que cada vez que tenemos la oportunidad, les proponemos que evalúen la posibilidad de hacer un crucero. Compartir los viajes que normalmente realizamos en cualquier destino del mundo, se puede combinar con un crucero. Cuando vamos a Europa, normalmente hacemos unos circuitos turísticos tradicionales. Iniciamos los circuitos normalmente en Madrid para recorrer toda Europa y terminar quizá en Madrid mismo o en Barcelona. O comenzamos en París o lo hacemos desde Italia. En cualquier hipótesis vamos recorriendo ciudades y disfrutando de circuitos europeos que siempre son muy atractivos. Pero si usted ya realizó un circuito tradicional, lo invito a hacer otros circuitos. Los circuitos que tienen esta preciosísima oportunidad de combinar un destino, por ejemplo, como Barcelona. Son varios los circuitos. Les estoy comentando simplemente algunos de los que podemos hacer a bordo de estos mega cruceros que estamos compartiendo con ustedes. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene un crucero de estos? No solo porque tiene todos los servicios incluidos, que no es poca cosa, sobre todo cuando tienen el nivel y la calidad de los que estamos recibiendo en este caso. Sino que tenemos entretenimiento, tenemos espectáculos todos los días y tenemos, por sobre todas las cosas, la ventaja de no tener que estar armando y desarmando la valija para conocer una ciudad. Navegamos toda la noche, llegamos en la mañana, disfrutamos de las ciudades, estamos todo el día en ellas, caminamos, vamos, hacemos tours, lo que queramos. Porque somos libres de hacer el paseo que queramos o planificar el que nos guste más. Y después regresamos aquí relajados, con todo incluido, a pasar una noche espectacular al gusto de cada uno y continuar nuestro viaje para seguir disfrutando. Estos cruceros navegan en el mundo entero, yo simplemente les comento el de Europa porque es uno de los viajes o varios de los viajes que tenemos planificados este año. Y desde Barcelona vamos a hacer varios circuitos a bordo de estos barcos para compartir con ustedes este servicio, estas imágenes que ustedes están viendo y que para nosotros son parte de una propuesta formidable. Amigos este crucero es una verdadera ciudad flotante, aquí no solo se van a divertir sin tener que estar moviendo valijas de un lado al otro, sino que podrán también hacer compras en tiendas libres de impuesto, participar de ferias de oferta tipo mercados en los salones los días de navegación, fiestas súper divertidas como la de Blanco en la que siempre participamos con nuestro staff, y eventos especiales para nuestros pasajeros como una excursión náutica para recorrer Andra, con animación y canilla libre de tragos y bebidas. Y cada día el centro de atracción cuando estamos navegando es este el lugar, estamos en la Plataforma 9, Puente Nuevo, en el área central del barco, porque aquí está la piscina, los jacuzzis y todo el área de entretenimiento. Lo más interesante es que no importa si está mejor o peor el clima afuera, porque estos barcos modernísimos tienen la ventaja de tener techos retráctiles, y eso hace que si está más fresco se corren y si está más cálido se abren. De esa manera todos los días podemos disfrutar de este clima espectacular, un ambiente de distensión y de atracción. También tenemos shows, tenemos baile, tenemos espectáculos y tenemos fiestas. Todo aquí en la Cubierta 9, otro de los motivos para disfrutar y entretenerse a bordo de este Costa Fascinosa. Todos tenemos aquí. Estén 1 a la Navidad 9, 1 a la Navidad 9, y 17 en la life. Estén 2 a la Navidad 9, Estén 1 a la Navidad 10, LAKE méDA 8, ¡Gracias!